Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República También no es la que es copia ¿Es copia, dice? Es terrible ya Que hombre, visionario es el judo Si me declaro inocente, totalmente inocente Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio Hoy vamos a conversar con la periodista Paola Ugaz Y con la abogada penalista Raiza Arroyo El tema, la plata del sodalicio de vida cristiana Disclosure, ¿no? Una aclaración Paola Ugaz, además de periodista y colega Es mi amiga personal y coautora del libro Mitá Monge, Mitá Soldados Y Raiza Arroyo pertenece al estudio Ugaz Que es el estudio que me defiende Y está en mis causas pro bono, ¿no es cierto? Y algo similar también en el caso de Pau, no lo sé Pero, nada Dicho esto Dicho esto ¿Cuál es el origen de la fortuna del sodalicio? Empezamos con Paola Hola, buenas tardes No, además Raiza es ahora periodista también Ah, es verdad Está firmando contigo las notas en el Diario de la República ¿Cómo dices que no, Raiza? Tengo ahí los ejemplares Te los puedo enseñar Sí, pero no quiero Pero sí, pues también es periodista O sea que está publicando Está apareciendo y todo A ver, Paola Empezamos por el principio El origen es el libro Mitá Monge, Mitá Soldados En el 2015 Sale en octubre del 2015 Y en noviembre Yo voy a una reunión Social Y en pleno bailoteo Una persona ligada al derecho Se me acerca Y se pone a hablar conmigo Espalda con espalda Todo bailando Y eso me dice Al final del baile ¿Una salsa o era un rock? No, era como un merengue Esos antiguos Ya Ya Este De tus tiempos Ya Y en eso Este En eso se me acerca Y me dice muy bien Así, no muy bien Lo que han publicado con Salinas Muy bien Porque es importante Pero en este país No se titula Pero en este país Lo que importa son No son los potos Si no importa la plata Y yo quiero que tú sepas Que Lo que importa son O sea, no importan los potos En este país Si no importa la plata Y es importante Es importante Es importante Sí Es importante que sepas Que ellos son socios De Latam en Perú ¿No? Para sus negocios Han estafado A un montón de familias Que yo Conozco y represento Y A través del concordato Se han hecho millonarios Este Y con esa línea Bueno, obviamente Me jalo el ojo Este Porque una máxima Del periodismo Es follow the money O sigue el dinero Y a la semana siguiente De esta reunión Digamos social Busco a esta persona Ligada al derecho Y me presenta Una serie de personajes Todos ellos estafados Por el sodalicio Directamente por El sacerdote Jaime Bertel Gómez Y así empieza esta aventura Financiera Que estamos hablando Del Noviembre El origen De tu investigación De mi investigación Financiera Pero fue De la manera más casual Pero obviamente En periodismo Nunca hay casualidades Porque si Inmitamos Inmitar soldados Eso tampoco Nunca hubiera salido A la luz ¿No? Ellos tenían Mucho miedo De hablar Tenían mucho miedo En ese momento Antes del libro Recordemos Los lazos políticos Financieros Que tenían Y tenían muchos miedos Pero había gente Como los que me comentó Esta personalidad Del derecho Estas familias Que Este Que eran millonarias ¿No? Y que no les pregunten ¿Cuándo fue Pau? 2015 Noviembre de 2015 Ah Ahí nomás De la publicación Del libro Sí Ahí nomás Del libro Me buscan Para hacer Para decirme Que había Que Que en este país Este Perú Los potos No valen Tanto Como la plata Me lo dijo Así de crudo ¿No? Así de duro Esa frase Podría inferir Quienes Podrían Haber sido Tus contactos Pero No voy a No voy a Volgar por ahí Las cuentas Las cuentas Nunca se revelan Y así empezó Mi aventura Financiera En el Sudalice Raisa En En qué momento De la investigación Esto que está Contando Pau Que luego nos va a dar Más detalles Sobre cómo va Agarrando Cuerpo Y estructura Se inserta En la investigación En el ministerio público A ver Eso Se ha insertado Si no me equivoco En diciembre Del año pasado Porque En verdad Ya luego Paola te va a explicar Si bien es cierto Ella pudo Tener Varias Fuentes Desde el 2015 Lo cierto Lo cierto es que Ha sido Un tema Un rompecabezas Que ir cuadrándolo Y recién Ella ha podido Cuadrarlo El año pasado Entonces ya a raíz Cuando teníamos La información Ya armada Y todo Se ha puesto En conocimiento De la fiscalía Y ya le correspondería Pues determinar Si es que Va a continuar Con la investigación Incluyendo este asunto Más lo que Ustedes Pedro tú Y todos los otros Chicos Ya denunciaron Yo tengo acá Este documento Que es un documento Que habla Sobre el tema De la plata Del poder económico Que se incorpora En algún momento De la investigación Y se le entrega Al fiscal Eduardo Castañeda Que es este fiscal Que está En la fiscalía De criminalidad Organizada Claro O sea En sí El tema de crimen Organizado ya por ley O sea Lo que el fiscal Planteó en un momento Es que estos aspectos O una organización Criminal También siempre Tiene un factor Económico ¿No? Entonces él ya tenía Esa idea O esa hipótesis ¿No? Y lo que se ha hecho Ahora último Mediante este escrito Que tú tienes a la mano Es decirle Acá está el tema Económico Que estabas buscando Este es el elemento Que te permite Cerrar El hecho de que Se está frente Pues a una organización Criminal Según los términos Que el propio fiscal Habría planteado En un momento ¿No? Porque lo que Cuando toma La investigación Que habrá sido Si no me equivoco En el 2020 No 2019 De diciembre Simplemente lo que Hace es decir Una organización Criminal Por ley Tiene todos Estos elementos Y por ley Está también El tema Económico Entonces Simplemente es Esto es ¿No? Lo que se ha puesto En conocimiento Recién en diciembre El año pasado Pero como te digo O sea porque Y hay todos mis respetos Y la demora El libro Totalmente justificada Porque en verdad Es una super chamba O sea La que ha hecho Paola En realizarse a cada fuente Comenzar a buscar En registros públicos O sea Es algo totalmente Increíble Y bueno Esperemos pues que Para este año Se lo haré el libro Además en este documento Se hace explícito Que se ha logrado Con la colaboración De Paola Lugas Claro Pero este documento Lo puedes guardar Por un rato No se lo llevaron No se lo llevaron En el allanamiento Paola No te preocupes Claro O sea Una vez que yo tengo Esa entrevista Con el abogado Empiezo a entrevistar A muchísimos Exodálites Digamos Afectados En el tema económico ¿No? Desde muchísimo O sea Óscar Sterling José Rey de Castro Están hablando Que he hablado No sé ya más O sea digamos Todos los sobrevivientes Justo en el momento Cuando sale el libro Te acuerdas Que tú recibiste Por Skype Tenías tu 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 dote De sobrevivientes Y yo tenía la mía Y por eso sacamos En el Especial De la República Sacamos Estas notas Porque ya no podíamos Manejar tanta información Y allí Es donde hago Como mis pininos Del Digamos Del tema económico Hablando de Jaime Bertel Y hablando de los cementerios Pero en ese momento Lo que tenía Comparado A lo que tengo ahora Era el 0.1% Y sobre ese 0.1% El señor sacerdote Jaime Manuel Bertel Gómez Inicia Digamos Esta cosa maravillosa Y adorable Que se llama Persecución judicial Pero solo por publicar Esa cosa chiquita No teníamos Nada más En ese momento Entonces lo que hice Fue hacer un barrido En términos De registros públicos Gracias a un abogado Que se llama Paul Javier Que trabaja En la banca corporativa Y gracias a él Este Con él Empezamos a leer documentos A buscar gentes Etcétera Y es una suerte Periodismo de datos Sin yo ser periodista de datos Porque como dice Raiza perfectamente Era O sea Llenamos dos cuartos De papeles ¿No? Pero que no se entendían Que se cruzaban Que Lima Que venían los cementerios Y toda esa locura Venía mientras Ya empezó pues La persecución judicial Y estábamos leyendo Y no se O sea Como dice Raiza No se entendía Porque de verdad Te soy sincera Si tú no entiendes O sea No se entendía ¿Cómo vas a contar algo Que ni siquiera entendía? ¿No? Además yo He triqueado a Mate 1 Entonces Menos todavía ¿No? Entonces Pero sí luego probé Pero en ese momento no Y entonces Este El año pasado El año pasado Con Raiza Tuvimos nuestro momento Una O sea Epifánico Así como cuando Los Avengers Tienen las Las gemas del infinito Realmente Cuando lo encontramos Cuando lo encontramos Ese documento Te juro fue Mira no lloramos Pero estábamos tan contentas Que no podíamos De creerlo Era como Eureka Porque realmente Recién el año pasado O sea 2021 ¿Qué pieza Era la que faltaba? ¿O qué gema Era la que faltaba Para Para el guantelete? Raiza Cuenta Cuenta Raiza Es que O sea A ver A todo esto Yo comienzo A trabajar No ¿Cuándo ha sido? 2020 ¿No? Con pandemia Ha sido Sí 2020 Con pandemia Es cuando comienzo A tomar Más contacto Directo Con Paola Y claro O sea Como siempre ha sido Porque Cuando ustedes sacaron Los reportajes De la república Que habla Paola Respecto Los primeros puntos Económicos Nosotros Ni vimos Y nos sacaban Y claro Era información Que tenía que tener La fiscalía Y se lo pasábamos Entonces En esa misma línea Y como Paola Siempre ha sido Uno de los contactos Directos Con todas estas personas O víctimas De su delicio Ahí es cuando Nos contactamos Con ella De nuevo Para volver A incidir En el tema económico Porque ya se había Partido esta premisa Que les comento Cuando el caso Entra a Crimes ¿No? Entonces Ahí lo que Paola Me dijo Es que una de sus fuentes Le había comentado De que la manera Que ellos Lucraban Con el tema De los cementerios Era con este Acuerdo Que tenían Con los Asovispados ¿No? Pero claro O sea Quedaba en vacío En vacioso ¿No? Porque se entendía Bien la figura Todo Pero No había forma De acreditarlo O entender bien Y saber O probarlo Documentalmente ¿No? Y recién Ese documento Es el que obtenemos En no No Habrá sido En octubre Del año pasado Y ya O sea Es un documento De registros públicos Encima Y es ahí Cuando ya comienza A todo cuadrar ¿No? O sea Era como que Sin eso Teníamos simplemente El dicho Pero No podemos partir De un dicho ¿No? Entonces ya con esto Es todo Que cierra el círculo Y ya como Que todo se va aclarando Mejor Y bueno Ahí está También en la fiscalía Ese asunto O sea El documento Era un documento Canónico Era un documento Canónico Y un documento De registros públicos Que demuestra Que el sualicio Con los ocho cementerios Que tiene a nivel nacional Los dona Ficticiamente A los arzobispados Donde está Para tener Para no pagar Ningún impuesto Y ganar Treinta o cuarenta por ciento Más que un cementerio Privado ¿No? Este Y en ese documento Se ponen Directamente Los nombres De todos Los ocho amigos De Jaime Bertel Que manejan el dinero Porque no es que sea El sodalicio Si no son Bertel Juan Carlos Lenn Javier Lenn Todos los amigos De Jaime Bertel Que manejan los cementerios Sin ese documento No se podía Decir Lo que estoy diciendo Ahorita Sin ningún problema De ninguna demanda ¿No? Por ejemplo En el cementerio De Lurín Era Cincuenta por ciento Era de la asociación Civil San Juan Bautista Y cincuenta por ciento De la fundación San Ignacio Loyola De Jaime Bertel Esas dos Ese cien por ciento Se dona Al arzobispado De Lurín Con la fundición De que ellos No tienen ninguna vela En el entierro Todo se hace A través del sodalicio Y obviamente Todas las ganancias Las reciben ellos Pero todo está en papel Hay los obispos Digamos De estas jurisdicciones Tienen un papel ¿De qué tipo? ¿Son pintados en la pared? ¿O también son...? Son pintados en la pared Y recibirán pues... Son corresponsables No Son pintados en la pared Legalmente No sé cuál será La figura según Raiza Pero son pintados en la pared Recibirán pues Algún dinero anual Alguna cosa Menor Pero si ellos Los arzobispos Dicen Oye, ojo Esto lo que están haciendo Está mal Qué sé yo Está hecho de tal manera Que la Que la donación Es retroactiva De inmediato Lo cual demuestra En documentos canónicos Y en documentos De registros públicos Quién Es el que se lleva La marmaja De los cementerios Y los cementerios Es la gallina De los huevos de oro Porque a partir De los cementerios O sea Del año 2000 El sodalicio Se va arriba En términos de dinero Y con un superávit de dinero Empieza a ver Cómo capitalizas Ese dinero Cómo lo mueves A dónde lo mueves Hasta el 2000 Realmente el sodalicio Pataleaba En términos de dinero No pataleaba Pero buscaba cosas El colegio No le da tanto Todo así Pero a partir de ahí Ya es capitalizar así Y allí Tienes a Jaime Verde Con su papel En ese momento De De un clave pituco De hacer préstamos Ese es un negocio Aparte Pero ya con la capitalización Con el dinero Ya con ese dinero Dice La base La base Son los cementerios Esa es la gallina De los cementerios Exacto Y a partir de ahí Se van a otras cosas Exacto Eso ya es una irregularidad Este Raiza Es que Hay un punto También importante Que esto De los cementerios No solamente Ha sido Un tema De una donación Subtiticia Etcétera Que es lo que Nosotros estamos Alejando Sino que Adicionalmente Ha sido Un mal uso El concordato ¿No? Porque en sí Toda esta figura Habría sido Empleada Para valerse Los beneficios Del concordato ¿No? Y el concordato Claro O sea Estuvo O sea La finalidad Era clara ¿No? Era Se reconocía El buen labor Que hacía La iglesia católica Acá en el Perú Y como estaba Haciendo Este Como reconocimiento Es Te voy a brindar Ciertos beneficios Que otras Personas jurídicas O otras Empresas Etcétera No tienen ¿No? Entonces No vas a pagar impuestos El régimen fiscal Se va a mantener Como estaba En la época En que se firma El concordato Entonces Claro Lo que permite Esta Esta donación Porque es El sualicio Tiene un cementerio Se lo pasa A una asociación A una misión Que es una Persona jurídica La iglesia católica Que esta misión La crea el arzobispado ¿No? Y es la que Supuestamente Va a operar El cementerio ¿No? Pero quien se encarga Financieramente De todo Y de la administración Son personas Designadas por el sualicio O sea Ahí mismo En el documento sale ¿No? Son tales personas Y como decía Pau Son siempre los mismos O sea Siempre En el tema económico Son los mismos Nombres ¿No? Entonces Claro Ellos son los que se encargan De la administración Y el manejo económico El arzobispado Que es supuestamente El que crea la misión El que supuestamente Debería tener Tiene algún tipo De injerencia No hace nada O sea Según los documentos Ellos no tienen Ni voz Ni voto ¿Cuál es la figura penal O la figura legal De esto que están describiendo? O sea Lo como lo estamos planteando Es el tema económico De la organización criminal Que se está denunciando Y se está investigando Esto es Esto es lo que Demostraría Que en verdad El grupo de personas Que estaba A cargo De la organización Soalicio Habría tenido Fines distintos ¿No? Que Habría sido También valerse De los beneficios Que el Soalicio En sí Le otorga Porque el Soalicio Supuestamente Es una organización Una organización religiosa ¿No? Y claro Como es una organización religiosa Si van y le tocan La puerta al orzo Y pago Para crear una misión Obviamente La van a creer Caso distinto Sería si va A una empresa X Y le dice Te planteo esta figura Hay un poco más De resistencia ¿No? Entonces Claro O sea No solamente Se habría envalido La organización Para cometer Estos otros delitos Que salieron a la luz Gracias a ustedes En el 2015 Sino que Adicionalmente Está el lado económico Que mira Cómo se habría envalido O se sigue Envaliendo el concordato Para lucrar Y ellos mismos Hacerse ricos Porque a fin de cuentas Otro de los temas Que también se ha denunciado Bastante Y ha salido Varios de las víctimas A señalar Es En su alicia En sí Tú te vales Por ti solo O sea No es que la organización Te paga No sé Pues la comida La ropa Etcétera Sino que tú tenías Que traer la plata O sea Pilar a tus papás Etcétera ¿No? A pesar de que Tenían la plata Y tenían un montón de plata ¿Dónde está la plata? Pau Tú has mencionado A Jaime Sí ¿Quieres añadir algo? No, no, que quiero Que quiero añadir Que Raiza Ha hecho un trabajo Muy detallado Sobre cómo Desde el Ministerio de Economía Y Finanzas La SUNAT La Cancillería Ha hecho un seguimiento Detallado De cómo A través de esas Organizaciones del Estado El sodalicio Consiguió Y estiró Como Chile El concordato E hizo Que ninguna De sus organizaciones Sea vigilada Por el Estado O sea Ha encontrado documentos Donde la Cancillería El Ministerio de Justicia Y culto Ojo Y la SUNAT No puedan entrar Y eso Ya habla De que es realmente Una organización hecha Para que nadie Fiscalice sus actividades Y es muy grave Porque Ya si esta organización Lo hace Imagínense cuántas más Lo pueden hacer Lo tiene O sea Los documentos Los tiene Muy muy este Digamos Está cronológicamente Detallado Cómo logran Por su poder político Hacer que esto Sea una isla Tributaria Porque nadie Pedro Nadie puede entrar Así como te ha Allanado a ti En tu casa O Allaneta A ver O qué sé yo Ahí nada Porque ellos Son supuestamente Una isla Una isla De todos Y eso Es gravísimo En general Para cualquier organización Sea religiosa O no sea religiosa ¿No? Y eso es clave Para que entiendamos Todo Este sistema Donde En este sistema No es que sea El monstruo El abusador Luis Fernando Figari No, no, no Está hecho Para que ellos Puedan seguir lucrando ¿No? Ahora tú comentabas Y Raisa también Mencionaban que Son ocho No sé si eso es un poco más Un poco menos Digamos Pero tú mencionas que son En realidad Unos cuantos Los Que firman Los que se benefician Los artífices De este Esquema Y que Deduzco O infiero Que son ellos Los que Manejan La plata O destinatarios De 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 la gran plata Exacto Es como Como la canción De León Yeco Ojo con los Orozco Son ocho Los monos Y todos Están rodeando A Jaime Bertel Y siempre están En todos lados Entonces son ocho Además Además de Bertel Y tú has mencionado Juan Carlos Leng Javier Leng Javier Leng José Ambrosik El abogado Ario Sterling Del estudio Sterling Encargado de inversiones mineras Gonzalo Flores Santana Abogado Canonista ¿No? Este O sea son De verdad Y ahora Enrique Lías Que ahora forma parte De una de sus Offshores Entonces Digamos Son poquísimos Pero esos ocho Son los que manejan El dinero El sodalicio Y son esos ocho Los cuales Han vivido Y siguen viviendo A costas de familias De trabajo Que no pagaron Etcétera Etcétera Hay que recordar eso Que es Jaime Bertel Y sus ocho amigos No es No es No es Lo mismo Ay Mario Rivarola No es lo mismo Decir que es la organización Hay algunos que no son Que no son Soalites Este Rivarola Creo que no es Soalites No, no, no Y tampoco Los abogados Ario Sterling Y Gonzalo Flores Pero te digo Son ocho los monos En el sentido de que Hay una organización Dentro del sodalicio Que se hizo Para lucrar Otro hecho Que hay que resaltar Además del origen Digamos De todo esto Que recién El origen Lo hemos encontrado En el año 2021 Es que a raíz De la A raíz del libro Del libro Mitad monja y mitad soldados Que sale en octubre El 2015 Ellos en junio Del 2016 Hacen una movida Financiera De sus offshores Tienen ellos Hasta ahora Tres offshores Descubiertas Por nosotros En esta investigación Tienen La de Están Ahorita están en Panamá San Ignacio De Loyola Que pertenece A Jaime Bertel Pero que antes Se llamaba Porque Jaime Bertel Tiene un humor negro Conocido por la gente Que ha tenido contacto Con él Y se llamaba Puzán Y que le había puesto Puzán Porque era el viejo nombre Que tenía la iglesia De puta y santa A los meses Le cambia A San Ignacio De Loyola Pero eso te demuestra Que Jaime Bertel Pensaba que nunca Iba a ser descubierto ¿No? Luego se forman Fundación Santa Rosa Que se forma Justo Al día de su cumpleaños Porque él nació Un 30 de agosto Y siempre Está ligado Ese tema Y siempre como Que ligue ese tema A su cumpleaños Y qué sé yo Se llama Fundación Santa Rosa Y Providential INC Son dos Offshores Que están en Panamá Y donde Están Digamos En una de ellas Está Dircep Dircep es una empresa Conocida Por el caso Odebrecht Por mover Grandes dineros Fuera de los países Para que No sean Agarrados por la justicia ¿No? Ellos lo que hacen En junio del 2016 Mueven De Panamá Dos Offshores Providential Y Fundación Santa Rosa Y la mueven A Denver ¿A dónde? Tú dirás ¿Por qué a Denver? Porque allí Está la iglesia Hay una comunidad Sudálite Y donde Este Ahí está Ambrosi Está Ambrosi Pero también está Cardó Y Quieren allí Esa movida La hacen en junio Del 2016 O sea Para huir De la justicia Para no Hacer que Ninguno Ninguno De los sobrevivientes Reciban Las reparaciones Que tienen que recibir Y entonces Ese dinero Está allá Esa movida Está allá Y Ninguna autoridad Peruana Ha hecho nada Sobre ese tema Ya pero a ver Panamá Denver Y cuál es el tercer país Donde están Con Offshores Hablas de tres No No Es que son tres Offshores Ah ya Tres Offshores Que están dos en Panamá Y una en Denver Así es la figura Exacto Ya Ahora Sí Raisa Este En el marco De la investigación En la fiscalía Se ha dado Como un punto De inflexión Inesperado Que Esas cosas Que pasan En el caso Soalicio ¿No? Las coincidencias Aparecen El juego El azar Y cuando comienzan Tú y Pau A publicar Estos informes Que son Importantes En el diario De la república Comienzan A pasar Cosas En la fiscalía ¿Puedes contar Qué ocurrió Con este Fiscal Juez De apellido Matamoros Curipaco Bueno ¿Cuál es el estatus Del caso Soalicio En el ministerio Público Para hacerla así? Los abogados De la otra parte Presentaron Un pedido Entre el poder Judicial De cierre Investigación Porque ya había Pasado Según ellos El plazo Para que Acabe O sea Por ley Para cerrar Esto llegó A primera instancia Y el juez Le dice Hecho el cómputo Y en verdad Todavía faltan Dos meses más Te estoy hablando Que esto ha sido Si no me equivoco En mayo Del año pasado O mayo Julio Y qué pasa Cuando Ellos Presentan Estos pedidos De cierre Investigación Toman como fecha La investigación De oficio Que se abre Que abre la Fiscalía A raíz De El libro Que ustedes publican Que es Octubre 2015 Fecha exacta No me acuerdo Cuando Ya a lo largo De la investigación Se había establecido Que Este caso Que todavía Sigue vivo ¿No? Inicia El 31 de mayo Del 2016 Cuando La Fiscal Peralta Decide Abrir investigación Por la denuncia Apleatoria Que se presentó Y que se Investigan Estos otros Estos otros Estos son ilícitas Lesiones Y secuestro ¿No? O sea Ya estaba establecido Tal es así Que nunca se había cuestionado O sea Nunca la otra parte Había dicho No En verdad Inicia Octubre 2015 Nunca Entonces Incluso Un primer pedido De control de plazo Que también salió En medios Esto habrá sido En el 2018 O sea Comenzó a salir En la República Si no me equivoco En otros medios Donde Se planteaba Que la fecha Era Mayo del 2016 O sea Como te digo Nunca había sido cuestionado Y ahora En esta etapa Postulan De que Supuestamente Octubre 2015 Y Al final de cuentas Hubo una audiencia Todos lo pueden ver Está en Justicia TV La audiencia El control de plazo En la sala superior Y como ustedes van a poder ver Y como todos pueden presenciar Es el fiscal superior Que No solamente Este señor Matamoros Exacto No revisa O estudia El caso Y puede ver Que efectivamente Esto comenzó En mayo del 2016 Por ende Había un par de meses Más Para que el fiscal Cacenía Continúe la investigación Simplemente Hice estudio De acuerdo Con lo que dicen Los abogados De la otra parte Y Espera Y cuando nosotros Queremos intervenir No nos hacen caso No nos dejan hablar O sea Como dos de las víctimas No tenemos voz ni voto O sea Totalmente raro Y al final Lo que se logra Es de que La sala Ordena al fiscal Castañeda Que Ya no sigue investigando Que acaba la etapa De investigación preliminar Y Va a emitir Un pronunciamiento En estos próximos días Entiendo Debería No sé O sea Como digo Esto ha pasado en diciembre Y en diciembre Lo que dice la sala Es Acaba la investigación O sea Ya acabó En diciembre Acabó la investigación Y ha coincidido Con las publicaciones En la república Sobre el tema De la plata Sí Porque a ver Paola Si no me equivoco Las publicaciones De la plata Sigo en noviembre Sí Han sacado tres Ustedes Ajá Ajá Y por ahí No más Cuatro O tres Pao Tres Se viene la cuarta Se viene la cuarta Ah Se viene la cuarta ¿Y esa cuándo sale? Tiene negociar Con la república O sea ¿Ya se le entregó A la república? O sea ¿Ya lo tiene La república? No Estamos en ¿Y esa sobre qué es? Es Sobre Marcelino Inga Piura Ah El caso Piura El caso Piura Ahí Raiza Tú estás al tanto De lo que estaba pasando En Piura Porque Pau y yo Estuvimos hace poco En la comunidad jesuita En Miraflores Con este sacerdote Paco Muguiro El fundador De Radio Cutibalú Que es un sacerdote Que tiene Más de 80 años Pero que tiene Una energía ¿No? Que tal vitalidad La de ese hombre Y este Y concertó una reunión A propósito De la visita Del chileno Juan Carlos Cruz Con Un ¿Cómo se llama? Este Marcelino Inga Es propietario De unas Unas Tierras En Piura Y estaba con Un abogado Que era de la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Carlos Rodríguez A mí lo que me impactó Fue Bueno La historia De Marcelino El complemento Legal Que hizo Este Carlos Rodríguez Pero lo que más Me impactó Fue El conocimiento Al detalle Del sacerdote Paco Muguiro Sobre Lo que estaba Ocurriendo En Varios sitios En Piura Donde hay gente Que está siendo Desplazada O atacada Legalmente Para ceder Sus propiedades Para Proyectos Inmobiliarios Del sodalicio A mí Lo que me llama La atención Es que cuando Mencionamos Este En algún momento Pau y yo Porque mencionamos O sea Reporte fiel Lo que dijo Al Yacira ¿No? Lo que dijo Charly Becerra En El origen De La Hidra Otros Jorge Bruce Lo dijo Sigrid Bazán Lo dijo Luis D'Abeluy Lo dijo Mijael Garrido Leca Lo dijo Y nos enjuician A Pau y a mí ¿No? Esa cosa Fue el Elucindente Pero Comenzar a conocer Ahora Estas historias Ya de De mano propia Es como que ¡Wow! O sea Qué fuerte Hasta dónde Llega esta gente Y se habla De muertos ¿No? Lo cual tú dices Pucha madre ¿Ya con quién Te estás metiendo? Eso está entrando También En la En la Investigación Del Ministerio Público Raíza ¿No? Mira Si es que lo va a acoger O no Pero Esto del tráfico De terrenos O sea Lo de Al Yacira Salió 2019 2018 Los reportajes Del tráfico También han salido En Huayca O sea Todo eso Se puso en conocimiento De la fiscalía Ni bien salieron Ahora Que lo vaya a acoger Y tomar Ya es un tema Del fiscal Pero de que se pase O sea Lo saben Como te digo O sea Cada vez que sale Algún tema Esto en prensa Se pone en conocimiento ¿No? Porque es algo relevante Que tienen que saber Pero una cosa Pero una cosa que ha pasado En el Ministerio Público Es que No sé cuáles han sido Las movidas legales Pero Gente como José Antonio Uren El propio Jaime Berte Y José Ambrósic Han salido del proceso Y de pronto Apareció Daniel Murguía Que ya En esta historia No sé qué cosa Tiene que ver Se ha quedado Figari ¿No? Que es el chivo expiatorio En esta historia Virgilio Levalli Y Este Oscar Tocumura Creo Pero el resto De los denunciados Como que Se han escapado Con esta nueva información En la que ha colaborado Pau Hay posibilidad De reincorporarlos De reintegrarlos En la denuncia Raíza O sea La idea es que se incorporen Los responsables ¿No? O sea Los que se hayan podido determinar Que son parte De estas movidas económicas ¿No? Pero como te digo O sea Ya es una cosa Que escapa de nosotros O sea Se ha puesto en conocimiento Y esperemos que sí Que se incluyan A las cabezas ¿No? De este nuevo tema O de este nuevo asunto Y claro Ahorita ya Como te digo O sea Concluí la investigación Y ya es un tema De que El fiscal va a tener que decidir Qué es lo que va a hacer Con el caso ¿No? Entonces Toda esta información Siempre estaba a la mano ¿No? O sea El reportaje Que es excelente De Daniel Llovera ¿No? Te explica varias cosas O sea Según el periodista Miguel Ramírez No Pero Pero claro O sea Ya está ahí En el campo O sea Hemos tratado De identificar Hemos tratado De buscar Un montón de fuentes En verdad Pau Pucha Sin ti No No lo logramos De verdad No lo logramos O Pau Es todo En esta historia Sí 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 En verdad Es increíble Es increíble Pero como te digo O sea Ya todo está ahí O sea Lo que hemos podido No lo digan tan fuerte Porque si no Me vuelven a chancar Así que Te puedo dar algunos tips En el caso de que te hallanen Pau El libro El libro Todo Cada vez que digo la fecha Cada vez que digo la fecha Me cae algo Así que no voy a decir nada Ya Pero está Estamos avanzando Sí pues Porque Pero date cuenta Cada vez que digo algo Pasan algo Pasan cosas Siempre pasan cosas Con el sudalicio Como dice Reza Todo es raro Todo es raro Todo es extraño Las casualidades Las coincidencias Ahora De la nada Se han activado Otra vez En el canal Que nos quiere tanto Willax ¿No? Philip Butters Y este Y Milagros Leiva Este Eso Justo También cuando Tú ya estás en la línea En la recta final del libro Sí No No es claro Te falta Te falta algo más Es que No puedo Es que en verdad Por reserva de la investigación Reza y yo no pongo Decirte nada más Pero Este Pero estamos No nos falta nada En verdad No nos falta nada Pero sí Pero sí se nota La A mí me alucina Que hay gente Que piensa que yo sé Cuando sale el libro De qué trata Ya lo leí No sé nada Es que no te contamos Pues Porque a ti sí te sale Entonces Y después me olvido ¿No? Eres como Dori Pero sí Lo que queda claro Es que Los jefes del sodalicio O sea La prueba más Más importante Es que están fuera del país O sea Tienes a A este colombiano Al jefe Al colombiano Que no ha dicho Que no ha dicho nada Nunca Ni nunca En una entrevista Y todos los sobrevivientes Que son víctimas Que son víctimas Del tema económico Que nunca recibieron CTS Seguros Papel higiénico Para comer Y todo Durante la organización O sea El contraste De vida Entre Los jefes del sodalicio Y cómo tenían Este ¿Cómo se llamaba? Viajaban en primera Tenían Cocineros Para las 24 horas Comían el mejor jamón Comían Ellos Sí comían El mejor caviar A ellos Este Ellos no Ellos vivían En otra realidad Paralela Mientras Por ejemplo Oscar Sterling Que fue jefe Del tema logístico En Arequipa Tenía que estirar El rachi Hasta los fin O sea El rancho Hasta lo que pueda Este Tenemos a José Rey de Castro Que ya no puede reinsertarse En una vida Normal Por todo el maltrato Que ha sufrido Y hay otro grupo ¿No? Que han sufrido Esclavitud moderna En el sodalicio Que no pueden Todavía reinsertar En una vida así Mientras Acá en este lado Hay millones De millones de dólares Que el estado peruano No ha hecho Absolutamente nada Y eso es lo grave Es un estimado De a cuánto asciende La fortuna Del sodalicio O de estos Ocho tipos Que giran En torno a la figura De Jaime Berte Ahorita ya es imposible Saberlo Porque Si te das cuenta Son dos offshores Que están Digamos Providencial Por ejemplo Ha comprado La tercera parte De inversiones San José Que es la gran empresa Digamos El buque insignia El sodalicio ¿No? Y este Y esa empresa Providencial A su vez El otro socio Es Juan José Cueto Uno de los dueños De Latam De la aerolínea Latam Y el 3% De esa empresa Lo tiene Mario Mario Rivarola ¿No? Ese dinero Está Ese offshore Está en Denver ¿No? Y si uno Busca los papeles ¿No? Solo vas a encontrar Digamos Que el apoderado Es ahí Alcántara Este abogado Del estudio Sterling Por eso es que No es casual Que gente vinculada Al estudio Sterling Nos ataque ¿No es cierto? Porque en esta historia No hay coincidencia ¿No es cierto? Entonces está Está digamos Ahí Y luego En la Fundación Santa Rosa Que Lo más Digamos Extraño Es que la persona Que es El procurador en Roma Del sodalicio Que es Enrique Elías Que nunca se había metido En nada de temas económicos Que no había aparecido Para nada En esta historia Aparece Yo siento que obligado ¿No? Por verte Diciéndole Ahora si tienes que mojarte Aparece en este offshore Para poder Mover los dineros Adentro ¿No? Y Obviamente Bertel Se ha escondido De todos De todas las empresas Que pertenecían Y ha metido A todos sus siete Digamos ¿No? Para que él diga Yo no he sido Yo soy un sacerdote Que solo daba La comunión Pero ya está clara La figura Está claro Lo que han hecho Y está claro El daño Que han hecho En términos económicos A muchísimas De las familias A muchísimos De los sobrevivientes Y está claro Yo creo ya Cada vez más pronto Para Para el Vaticano ¿No? ¿Cómo se ha movido Sodalicio en Perú? Y por eso Yo siento que La visita De Juan Carlos Cruz Dando el apoyo A los periodistas Que han investigado Al Sodalicio Ha sido tan importante Ha sido energizante Ha sido buena ¿No? Ha sido espectacular El dar apoyo Y por eso Es que Tanto Pedro Como yo Estamos sufriendo Ahorita el vuelto Porque para el Sodalicio Siempre hay tu vuelto ¿No? Y por eso Es que han hecho Esta campaña La visita La visita de Cruz Ha tenido Consecuencias Más o menos Evidentes En tu caso Y en el mío Son como Perrito Pavlov ¿No? Porque en tu caso Pero en caso de Pedro Lo están acusando Del fraude Electoral Que de verdad Que de verdad ¿Unda vuelta? Porque la risa Resulta que ahora Soy pieza clave En el fraude Electoral De la segunda vuelta Pao Raiza Que loco O sea De Pedro Castillo Tú has sido El cerebro No sé Mira Ya no sé No sé Yo tampoco En mi caso Algo hice Bueno Y en mi caso Para ligarnos A los dos Nos han puesto Que el Bruno Pacheco El de los 20 mil dólares Del baño El secretario general De la presidencia Pidió información A la fiscalía Que me investiga a mí Falsamente Por la O de activos Pidió información Sobre mi caso Pero para Agregarnos a los dos También ha pedido Información de Pedro ¿Qué podemos decir Ante eso? Ya no sé Qué podemos decir Para decir Que los 20 mil dólares Del baño Eran 10 para ti Y 10 para mí No Lo que están diciendo Es que los 20 mil dólares Lo entregué yo Directamente Porque no soy Soy falsamente La jefa Claro Lo aceite A Pacheco Todo eso es falso Digo Para que él Pida información Sobre mi caso Pero da risa Pero desgraciadamente Estamos Tú no me cuentas Todo Pau Oye Raiza En todos estos años Que vienes Trabajando el caso Soalicio ¿Qué reflexión Tienes Hasta el momento En tu corta vida De abogada De abogada Penalista? No O sea En verdad Como dijo Todo hace un momento O sea Ya te genera Un cierto sentimiento De O sea Te genera cólera O sea No puede ser Que ahora último No me acuerdo Quién fue Pero en el conversatorio Se ha soltado O sea Las reparaciones Que les han dado Las víctimas Que el solicio Sí ha reconocido Ha sido mínima O sea Todo el daño Que les han hecho Les han dado Una cantidad Que ni siquiera Les va a permitir Reconstruir su vida De todo el daño Que ha pasado Y claro O sea No se justifica Porque si tienen la plata Y ya están Reconociendo el daño ¿Qué les cuesta? O sea Colaborar Y reconocer Todo esto Todo lo que Todo el daño Y darles Lo que en verdad Les corresponde Para que ellos puedan Reparar Todo el daño Que le hizo la organización ¿No? O sea De verdad De verdad Da cólera Porque o sea O sea No es justo No es justo Que O sea En el 2017 Emitan estos informes ¿No? Donde supuestamente Se reconocen las víctimas Y mientras que tú Conversas con ellas Te dicen O sea La cantidad que me dieron No alcanza ¿No? Entonces Claro Caso distinto sería Si es que en verdad No tuvieran la plata ¿No? O sea Si no tuvieran la plata Bueno Pues han tratado De hacer todo lo posible Pero eso no es así Entonces De verdad De verdad O sea A mí A mí me genera Me genera bastante molestia ¿No? O sea No sé Qué más es cierto O sea Ya te genera Con toda la información Que manejas Que sobre el caso Sualicio Tú eres una de las personas Que más maneja Información Sobre este asunto Igual que José Ugaz Igual que Jesús Jesús No el de arriba Sino que El que trabaja contigo Pero como Jesús Nunca lo vemos ¿No? Talvo un par de veces Que apareció en el Zoom Este ¿Qué cosa crees tú Que debería pasar Con una Organización Como esta Si viviésemos En un país Más o menos Normal Que no es el caso Del Perú Pero digamos Qué cosa debería pasar En tu opinión Mira Ya lo hemos pedido Incluso O sea Lo que debería pasar Ya lo hemos pedido Hemos pedido que lo disuelvan O sea Y que ni siquiera Operen por el concordato O sea Ellos no pueden tener Los beneficios Que una institución De la Iglesia Católica Que se les ha dado Por el buen trabajo Que hacen acá en el Perú No se les puede dar O sea Deberían quitarle Todo tipo de privilegios ¿No? Y no solamente eso O sea También está pendiente La aprobación Del informe del Congreso ¿No? O sea Si fueron En el programa Las cosas Se hubieran acelerado O avanzado mucho más Hay Varias veces Incluso las personas dicen ¿No? O sea Justicia que tarda No es justicia ¿Desde cuándo estamos Pedro con eso? Estamos en 2015 O sea De verdad Hay veces que como que uno Dice ya ¿Pero en qué va la investigación? Pucha En verdad Vamos a la primera etapa O sea Mira Desde el 2000 Bueno El caso Todo esto de la Fiscalía Ya en 2015 2016 Es donde ponemos en conocimiento Lo que Bueno La denuncia que formulas tú Oscar y todos Y desde marzo Desde mayo del 2016 Todavía seguimos igual O sea De verdad De verdad O sea Es el fin Y aporta De que se pueda cerrar Por esta movida Extraña De este Fiscal Supremo Matamoros Curipaco ¿No? Sí O sea Es un caso complicado O sea Claramente es un caso complicado Claramente se va a necesitar Bastante tiempo Para investigar O sea Es algo que se habla Que estos delitos Que se denuncian Se han cometido Desde el setenta y tantos ¿No? O sea Claramente se necesita El tiempo para investigar Pero tampoco O sea Es bien raro Que sea desde el 2016 Si seguimos en la misma etapa Yo creo que en otro país Tal vez no hubiera pasado eso Y se hubiera tenido Un poco más de avance Más rápido ¿No? Pero es todo eso Es a eso La demora En la aprobación Del informe del Congreso No sé O sea Esperar Claro Pero sin embargo Desde el 2018 Ahora A ti y a mí Nos han metido En una moledora de carne Donde Ahí sí son bien agilitos ¿No? Está Philly Batters Uriben Esmuel Luciano Reboredo Edgardo Palomini Martínez Willax La Razón Expreso Y toda esta horda de gente Que a su vez de publicar ¿No? Bueno, ahora se ha unido Milagros Leiva Este Toda esa gente Que es el ecosistema De la desinformación En paralelo Nos denuncian Ante la Fiscalía Para Acogotarnos Y para Acabar con nuestra reputación Con el fin de que Cuando tú publiques tu libro Y yo publique lo mío Digan Pero miren A ella le están Le estoy dando por lavado La que La que le dio los 20 mil dólares A Bruno Pacheco Claro O sea, dicen Algo habrá hecho ¿No? Porque si le han allanado La casa A Pedro Serena Por algo lo han allanado Por algo lo han allanado Claro Entonces Digamos Eso Esa maquinaria Que deberían haberla usado En Este Ubicar a las A los sobrevivientes Y ayudarlos Lo están haciendo Para matar al mensajero Y no atender el mensaje Pero a su vez Tenemos al Estado Peruano Ministerio de Salud Educación Todos ellos Mirando el techo Salvo Alberto Belagón En el Congreso Con su informe Que trató de hacer algo Pero desgraciadamente Estos congresos que tenemos Pues que son Lo que son Y nadie más El Estado Peruano Solo se acerca a nosotros A mí y a Pedro Para O allanarnos O para Perseguirnos O para Todo eso O sea digamos Ese ha sido Nuestro acercamiento Con el Estado Peruano A Aplastar al mensajero Y eso Habla muy mal De este país Oye Una curiosidad final Para las dos Mi amigo El arzobispo De Piro y Tumbes José Antonio Eures Euren Es inocente En estas cosas Que están investigando Raiza Bueno O sea Se va a ver ¿No? O sea Se va a ver En lo que salga Estás agarrando Las mañas de Pau No estás respondiendo A ver Pau Este Lo único Que puedo decir No van a responder Nada Ya Por sus obras Los conoceréis Y lo único Que puedo decir Habiendo estado En Piura Es que Realmente Nada se mueve Sin ese poder Fáctico José Antonio Eures Nada se mueve Nada Es increíble Pero Desgraciadamente Piura es un Territorio tomado Por Por la prensa Por los poderes Fácticos Lo que sea Y por eso Marcelino Inga Y todos los comuneros Que han perdido Miles de hectáreas Siguen sufriendo En varios En varios distritos ¿No? No es en un solo sitio Es Catacaus Castilla Y además Ellos agradecen O sea Ellos agradecen Que Nos haya demandado José Antonio Uren Yo no lo agradezco Pero ellos lo agradecen Bueno Pero ellos Ellos aparecieron En algunas de las audiencias Claro Porque Gracias a que Se conoció El caso A nivel nacional Por nosotros Que viajamos Se conoció El caso De ellos A ellos Los están demandando Por ejemplo A Marcelino Inga Que mide No digo por eso Pero mide Metro 65 O 62 Algo así Por homicidio Secuestro agravado Terrorismo Por este Terrorismo Por terrorismo Y no digo Porque sea chiquitito No Sino porque Realmente Le han metido Un montón De delitos Como si fuera Un jefe De lampa Y digamos Lo único que hace Es defender Su tierra Y así Les ha pasado A 110 comuneros Que están ahorita Con un montón De delitos Que les han metido Por ejemplo Cuando mataron Al primer comunero Que se llama Gerardo Zapata Sosa Fueron a agarrar A los que fueron A matar A su A su A su compañero Y por retenerlo Para que llegue La policía Y lo lleven A la justicia Los demandaron Por secuestro agravado A ese nivel Estamos hablando De impunidad Se actúa en PIB Bueno Mi querida Raiza Arroyo Abogada penalista Del estudio Gas Mi querida Amiga Y colega Y periodista Y ahora periodista Raiza Y mi coautora Paola Este Nada Les agradezco Muchísimo Por esta conversación Aunque la gente No lo crea Me he enterado De un huevo de cosas Que no sabía En esta conversación Gracias a las dos Y nada Suerte Y ya quiero leer Ese libro Paola Apúrate pues Apúrate Y lo de la república La nota ya está No depende Yo no soy la dueña De la república Pero ya está No No está Yo sí lo tengo Ah Este es de Pau Nada más No con Raiza Pero es que yo lo llevo De Raiza Y Raiza Me requinta No quiere contar nada Bueno Gracias de todas maneras Por toda la información Que han proporcionado Que es este Sumamente Interesante Ilustrativa De De esta cosa Que conocemos Y se llama Sodalicio De vida cristiana Que sigue Viviendo Gracias A Dios Y a la curia vaticana Porque todo hay que decir ¿No? Bueno Bueno Raiza Pau Gracias Hasta cualquier momento Y con ustedes Hasta la próxima Chao Vaya 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 ¡Suscríbete!